Yo quiero Yo quiero que me comprendas Lo que hoy voy a decirte Más yo quiero que me entiendas Que no es mi intención herirte Resulta que ya no te quiero No preguntes el motivo Ni yo mismo lo comprendo Pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Yo quiero que te enamores Y encuentres otro cariño Y también que me perdones Por no querer nada contigo Pero antes de decirte esto Lo pensé ya varias veces Que por ti ya nada siento Y que te engañe, no No sé, no sé No sé por qué realmente Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Yo no sé qué me pasó, pero no siento más amor por ti Es mejor la verdad que seguir así Es verdad que también es, no sé qué también, pero ahora ya ves, ahora ya ves que no Ya no siento más amor Y de repente se acabó por ti Es mejor terminar y seguir así Es verdad que también es, no sé qué también, pero ahora ya ves, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo no sé, pero alguien me diera y te dará su amor Tarde o temprano tú, volverás a ver la luz Pero nunca le hagas, nunca le hagas, nunca le hagas, nunca le hagas su amor A ver un padre abandono en quien debes dejar amor sincero Para acabar con las traiciones, debes decir a Dios primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!